Mírame a tus pies postrado y dame tu bendición. ¡Despierta, madre, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira, reina, tus volcanes! ¡Que de rojo triñen el cielo! ¡Cour대, hijos de la iglesia! ¡Mira, reina, tus volcanes! ¡Mira, reina, tus volcanes! ¡Mira, reina, tu bendición! Moraron cuatro palomas, dos bolitas, dos ciudades. Por todo ser día de mis santos, te deseamos felicidades. Por todo ser día de mis santos, te deseamos felicidades. Por todo ser día de mis santos, te deseamos felicidades.